y batimos récord con cuatro mil cincuenta y ocho radio escuchas en vivo de corazón muchísimas gracias por distinguirnos con su atención bien regresamos y agradecemos a jose mendoza manuel gabiño mija el cheginá carlos ruiz jorge del muro david fragoso que además es su cumpleaños querido hermano un abrazo muy muy fuerte y se reconoce toda tu labor al frente de tu autocorrección y del estudio que generas felicidades este programa te desea todo lo mejor y que el gran arquitecto del universo te bendiga en cada paso y muchísimas gracias a mario david bobadilla a nacho espada luis ríos maría del carmen quiñones óscar garcía y todos los que nos hacen favor de escucharnos en prácticamente todo el mundo en habla hispana y te platicaba hermano y bueno antes que nada muchísimas gracias a marina morales en los controles muchísimas gracias es la responsable de que estemos llegando de forma adecuada por este medio hacia ustedes mil gracias a todo el equipo editorial del doctor abel pérez rojas director de saber sin fin punto com el arca del conocimiento oye hermano y te decía que nos están escuchando en un país de que no es de habla hispana un país donde tenemos muchos amigos y donde no me comentan que vaya hay muchos hermanos bueno no muchos hay tres en este grupo que hablan inglés y que digo español e inglés y ellos están haciendo favor de traducir sobre todo aquellas partes que corresponden al tema amazónico y este lugar es nada más y nada menos que rumanía muchísimas gracias queridos hermanos deluxe eterna que cuando me escuchen en este mi bellísimo idioma seguramente habrán de trasladarlo a su bellísima lengua rumana no me comprometo a aprender rumana un abrazo gigantesco y regresamos con el tema el papado y sus misterios aquí en verdadera ciencia pues sí como como habíamos dicho en todos los en todas las intervenciones todos los cortes pues el papado es no es nada más que esa esa sucesión de estos poderes fácticos que ocupan a la religión o a la fe como como unidad de cambio para poder conseguir sus bueno mantener su poder y conseguir esta centralización del mismo no así es y les platicamos que dentro de los promocionales de este mismo programa les decíamos usted cree que la curia romana practica la mismo catolicismo que usted y es ahí donde nos damos cuenta que existen rituales como este de tocarle los testículos al papa para ver si es hombre que son muy particulares y que el que los feligreses no conocen o no saben y además con una ritualística muy ajena a lo que se pudiera considerar cristiano y vamos a explicar por qué hablábamos al inicio del programa que el papado realmente está representando a una fuerza muy diferente que es el de ser representante de dios sino ser el vicario de cristo es decir el representante de la idea crística que tuvo el maestro jesús y que bien representa al jefe de sus apóstoles y que le dijo según cuentan las escrituras que pedro sobre ti edificaré mi iglesia no sobre qué bueno la materia sólo sabemos que era pedro pero seguir queriendo alabar al trono de de san pedro pues es querer alabar a la piedra y es querer alabar a la materia claro y por eso este papa se llama en el último de la cronología profética de malaquías se llama francisco primero pedro el romano y vamos a casarlo con esta frase del propio cristo cuando dice sobre ti construiré mi iglesia y sobre ti la voy a terminar sale y entonces este es el último papa de acuerdo a la cronología de malaquías quien fue un obispo católico que nace en 1904 y muere en 1904 y muere en 1148 y que se dice que él anuncia el día y la hora de su propia muerte él es traído por inocencio segundo el papa que vaya gracias a él se establece la iglesia como nosotros la conocemos él fue el de las grandes ideas de cobrar por absoluciones de que los curas no se pudieran casar para que bueno pudieran volverse locos y fornicar con todos los niños que puedan no en este caso inocencio créanme de inocencio no tenía absolutamente nada y bien pedro el romano y al final dónde está esa colina vaticana si no es el mismísimo corazón de las siete colinas que es la dicha por los mismos profetas de su propia iglesia es llamada como la meretriz de babilonia y ellos mismos lo tienen dentro de la del antiguo testamento y se está refiriendo a ellos de ninguna manera es un gobierno ajeno a lo que ellos representan porque recordemos que revelaciones es un lenguaje simbólico casi encriptado que genera juan en la isla de patmos donde era un manifiesto antitiránico contra nerón sale no nunca vaticinó el fin del mundo no exactamente porque de hecho apocalipsis no significa fin del mundo sino revelaciones se acabó no es otro de esos grandes mitos en encerrados en terror en temores y en el apocalipsis dice si como ya viene mañana mañana se va a acabar el mundo es tremendo con el miedo que el miedo colectivo que puede generar no que incluso se generó una palabra más malentendida no que gente de nuestra generación lo vivió fuertemente no la llamada generación x que durante años y años escuchó que el fin del mundo iba a ser en el 2000 y que vivió como si fuera fuera a pasar y fuera la última generación en la tierra no exactamente no creíamos en el apagón del y2k en que todo iba a cambiar y realmente que ocurrió no ocurrió nada pero si hubo un fenómeno social tremendo no reestructuración de la propia mente sale adaptamos como como conciencia colectiva nuestra mente al nuevo conocimiento a nuestro alcance y esa fue la parte positiva pero también la parte negativa fue un una una juventud tirada al al placer momentáneo al bueno al solo al solo vive el hoy y mañana no hay nada que que hacer porque posiblemente en 2000 nos vamos a morir todos exactamente pero decimos este pedro el romano que le sigue a la gloria del olivo que es ratzinger y hablábamos de esos paralelismos y vamos a ver que en su escudo de armas tenemos una una corona de olivos vamos a ver al labores solis a la la ol solis laboris no recuerdo el orden en latín que es la labor del sol que le hizo juan pablo segundo sale juan pablo primero relacionado con la luna con el ciclo lunar que solamente está esto este ciclo en el en el cargo y pum lo hacen dimitir reforzadamente y bien y dices y estos hombres en el trono de quién están sentados en este momento será el trono de san pedro o hay algo más oculto y se lo vamos a platicar y saben qué es lo que pasa que nos tenemos que remontar a la etapa del naciente imperio romano como sabemos roma fue creada como una monarquía en la construcción mítica de rómulo y remo de unas de dos ciudades que además es interesante porque una es roma y la otra es romanía sale ese más ser son más hermanos de los romanos que 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 vampiros no como la mitología de bram stoker nos hizo pensar que has cabecla que bram stoker en su vida estuvo en transilvania no en brashow en ningún lado no el todo lo escribió de lo que leyó imagínate como a ser racistas además no por el miedo a la migración exactamente y que termina además muriendo absorto por su propia mitología no él muere diciendo es vampiro no y señalando hacia o no muerto señalando hacia la esquina de una habitación eso es lo que relata su esposa y muere no pero bueno eso es lo que te pasa cuando te crees tus propias fantasías bien y sabemos que roma dijimos que fue monarquía república e imperio y bueno la historia es riquísima es bellísima seguramente usted la puede googlear en este momento o más tarde y darse cuenta de la bella historia de la sucesión de ese poder pero fue un imperio el imperio romano que abarcó una gran parte de la tierra y que descubrió una nueva forma de mantener el poder y se van a dar cuenta se platicaba a edgar al principio del programa del papa pio lo que que interesante que toques el nombre de pio porque es el nombre de un césar y que es un césar un césar no es sólo el regente de roma mucho menos su emperador porque no nace así el imperio era césar uno de los cónsules del triunvirato último de la república de roma y él adquiere por las situaciones sociopolíticas propias de la región adquiere y va adquiriendo mucha mucha fama dentro de los propios muros de roma y de sus provincias un gran conquistador que sometió a las imbatibles galias no a la bretaña que hoy también conocemos y que hasta ya césar dejó marcas de su paso por la tierra y entonces este cónsul romano empieza a adquirir tanto poder que se vuelve dictador de roma un hombre extraído un dictador no es solamente llegó y se apoderó sino fue proclamado por el pueblo para poder absorber una contingencia y en ese momento él dice no se vuelve emperador se nombra dios fíjate ahora césar que además era su nombre era césar cayo de los julios sale no julio césar sale césar cayo de los julios él se hace nombrar dios que además lo hizo filipo de macedonia y lo hacen muchísimos no exactamente y entonces él dice yo soy dios y le es asesinado es asesinado como sabemos por su hijo adoptivo bruto y bueno y toda la la playa de senadores que la historia nos cuenta que tomaron parte en el asesinato de césar y aquí nos damos cuenta que bueno recordemos que los dioses no sangran y a césar si lo pudieron sangrar lo suficiente de hecho debe de estar en youtube su autopsia es maravillosa por favor búsquenla llénense con esa información porque les va a dar un contexto histórico más real de lo que estamos hablando y entonces césar se muere y por testamento que es una figura jurídica que se estudia dentro del derecho romano lega no solamente sus posesiones materiales lega su nombre y su misma esencia a su sobrino sale octavio de los julio octavio de los julios que después se pone el mismo octavio césar de los julios atribuyéndose que no era otra persona sino el mismo césar en funciones es decir julio no había muerto perdón césar no había muerto sino tomaba la nueva esencia que bien es lo que hacen los faraones no lo que hacen los faraones era el mismo horus el mismo horus la la conciencia despierta que aunque ya existiera el nuevo faraón simplemente a través del efluvio divino de la unción iba a tomar posesión de esa fuerza y así lo hace a través de un ritual romano primigenio que involucra sangre de animales involucra días completos ciclos lunares de rezos él se convierte en el nuevo césar vamos a nuestro último corte en verdadera ciencia y le agradecemos a nuestros hermanos alejandro frías eh michael sheginal gerardo covo abel pérez chamanec garduño elia vivaldo eh ulises lópez raúl núñez valencia mario hermilio guante venegas ricardo altamirano y muchos más que nos hacen eh a luis norberto barrera jiménez a mario hermilio ya lo saludamos pues otra vez lo saludamos y muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje del descubrimiento de lo poquito que podemos abrevar este par de amigos al frente de estos micrófonos y queremos seguir haciendo gran equipo con ustedes regresamos después de este corte comercial en verdadera ciencia que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y